Yo pido un poquito de amplitud, de paciencia, de sindéresis a todos los factores en Pucna en Venezuela. Ya hemos visto lo que ha venido sucediendo en Varinas. El chavismo no quiere ceder ese territorio. El chavismo está desesperado. Tan desesperado está que la familia Chávez ya no la quiere ni portabaco maluco en Varinas. No la quiere nadie. Razones sobran. De eso trataremos de hablar un poquito en este principio del programa. Me dice aquí una persona que las bendiciones y las bendiciones para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y mi saludo a toda la colonia venezolana. A veces se me pasa. Disculpen ustedes. La dinámica es muy violenta. Bueno, lo que ha venido pasando en Varinas es inenarrable. Lo que ha venido pasando en Varinas es desnuda la realidad de una dictadura. La desnuda, la describe, la pone en los términos exactos. El amor que había entre el G4 y el chavismo se murió, se acabó el amor. Creo que hay una canción por eso por allí. Se acabó el amor, se murió el amor y era lógico porque yo estoy seguro. Miren, quiero hacer abstracción de la postura que yo y muchos mantenemos de que no había. Esta es la mejor prueba de que no había condiciones para ir a elecciones. Esta es la mejor prueba de que en Venezuela lo que hubo fue un proceso tergiversado de la realidad. O sea, ahora ustedes, si en la cuna del chavismo, el chavismo perdió, pero muy feo. Nada más pudieron, o sea, fue tanta la trampa que el señor Sergio Superlano, perdón, Freddy Superlano, solamente pudo ganar por 150. Pero no obstante eso, le dicen que no puede ser candidato, lo inhabilitan. O sea, cómo lo permitieron de candidato y ahora no, misterio. Pero todos sabemos lo que pasó allí. Las inhabilitaciones se negociaron. Un sector de la oposición con el chavismo negoció las inhabilitaciones. Aquí está la prueba. A unas las engavetaron, a otras las desengavetaron. Entonces, si eso pasa en Varina, ¿usted cree que de verdad el chavismo pudo haber ganado en Lara? Vayan a ver el desastre de Lara. Carora aparece en un cementerio. Vayan a ver el desastre en Yaracuy, el hambre, el eje que hay o en Apure, o en el estado de Bolívar, o en Miranda. O sea, en Caracas. ¿Usted cree que...? O sea, aquí se demuestra que no hubo proceso. Y aquí se demuestra que yo no voy a discutir eso hoy, porque sería muy largo. Pero que varias cosas, varias complicidades pasaron. Hubo complicidades, hubo testigos. Eso fue un famoso libro de un gran líder zuliano ya fallecido, por cierto. Que era del... Él empezó en COPEI, pero terminó en el movimiento al socialismo, Luis Somers. Hubo cómplices y hubo testigos. Testigos que ahora no pueden hablar, no pueden decir nada, porque quedaron en evidencia. Entonces, pretenden seguir montando. Ah, bueno, finalmente creo que aceptaron. Entonces ponen a la esposa de Freddy Superlano, también la inhabilita. Colocan a otro candidato que fue el... Que una vez fue alcalde. Oye, debe ser mala paga, porque ahorita se me olvida el nombre. También lo inhabilitan. Finalmente como que aceptaron a Sergio... El candidato, vamos a decir, menos llamativo en este proceso, ¿no? Que es el señor... Si no me equivoco, Sergio... Oye, también se me olvida el nombre. Sergio Garrido. Sergio Garrido. Bueno, pero lanzan a Claudio Fermín. Yo de verdad, les voy a confesar, a pesar de que algunos se molesten conmigo. Yo tenía respeto por Claudio, porque a mí me pareció Claudio un hombre preparado. Esa generación que tuvo la oportunidad y no pudo ser. Él, Osvaldo, Eduardo, Fernández. Fueron una generación que nos guiaron a muchos de nosotros. Que eran nuestro ejemplo. Oye, de verdad, pero Claudio, hermano, ¿cómo te prestas tú a esta pantomima? Porque, miren, yo también voy a ser honesto con esto y aquí en factores de poder respetan las diferencias a veces que tenemos algunos. Yo no creo en la oposición venezolana. Decirles que la MUD me representa a mí les diría mentira. No creo que me represente. Pero yo prefiero que gane cualquiera menos un chavista. O sea, no es lo que yo quiero. Es decir, me tengo que tapar la nariz. No es lo que yo quiero. Pero menos que gane un chavista en Varina. Al menos lo rozamos allí. Simbólicamente ustedes saben lo que significa que el chavismo, que ese mal que sacudió a la nación, pierda en Varina. Entonces, de verdad. Ahora vienen y colocan para tratar de amarrar con pelo de hormiga. Colocan a Jorge Arreaza. Ayer me hicieron algunos una corrección. Si él estuvo relacionado fue con Rosa Virginia, no con María Gabriela. Pero igual Rosa Virginia es otra infanta. Esa es la sangre azul chavista. Esas ni sufren ni padecen porque el país les debe a ella. Yo no sé qué carajo les debe el país a ella. La riqueza, no, porque ellas son hijas del comate. Y qué carajo en ellos. Qué carajo hicieron por el país. No hicieron nada absolutamente. Entonces colocan a Jorge Arreaza y me informaba una persona de Varina que no quieren que Varina se pierda. Sí, están desesperados. No quieren que Varina se pierda. Y que le ofrecieron la candidatura a las hijas del charlatán y dictador Hugo Chávez. Pero ellas no quisieron porque está muy cómoda. Es demasiado cómoda esa muchacha. Porque esas muchachas con el sudor de su frente tienen toda esa fortuna que tienen. Ahora, los Chávez son la familia más adinerada de Varina. Cosa asombrosa, ¿no? Después de ser uno... No es porque la gente no pueda superarse. La gente puede superarse. Pero no de esa manera. O sea, por lo menos tendrían que explicar qué casualidad que llegó Hugo Chávez al poder. Y la familia Chávez en Varina se perdió de vista. La más adinerada de Varina y de Venezuela. El maestro Chávez ya está muy viejo. No podía asumir la candidatura. Adán Chávez ya está, por supuesto, súper quemado. Y tiene dos pésimas gestiones allí. Perdería aún más rápido la gobernación. Argeny Chávez ya perdió. Y además de que ya perdió. Argeny Chávez tiene problemas con los jefes nacionales del PSUV. Que no lo pueden ver ni en pintura. Y me pareció, mire, dentro de lo malo, moral la postura del nole. O sea, él tiene que estar claro que perdió. Y Argeny Chávez está claro que perdió una falta de respeto con la voluntad popular. Pero seguimos en ese mundo de las complicidades y de los testigos. Huguito, sobrino del difunto, actual diputado del PSUV en las elecciones no reconocidas. Está muy chamito y no tiene nada de liderazgo en la base. A él le lleve el llano. Ellos no quieren soltar Varina, evidentemente. Y entonces lanzan al esposo de una de las hijas del difunto para tratar de mantener esa cuota de poder en el país que aún le queda a los Chávez. Ellos dicen que es la cuna de la revolución. No sé cuál revolución, pero bueno, así dicen ellos que es la cuna de la revolución. Fíjense lo que ha pasado en Varina. Por eso, por ahí también lo voy a comentar. Una persona, un ingeniero, yo saqué el video. No sé si lo tengo ahora más tarde lo muestro. En este momento usted tiene que ir a pasar navidades en Varina. ¿Por qué? Porque bueno, llegaron más de 18 ministros. El aeropuerto se encuentra full de aviones privados. Esto me lo envió una persona de las redes. Los hoteles cinco estrellas están full. Todos los hoteles están full. Hay grandes enchufados ahorita en Varina. Trasladaron pues completo una planta de llenado de gas para resolver el problema de gas en Varina. Están movilizando gandolas completas de gasolina. También todas las gasolineras quitaron el pico y placa en Varina. Oye, aprovecha mi amigo Enrique López, director de información de caigaquiencaiga.net, que es de Varina. Eliminaron el Cisco y en Varina pues pasa a ser prioridad A1 para el PSV. Es decir, como sea, porque por lo general siempre es Caracas. En este momento, durante un mes en Varina, no se va a ir la luz. Va a haber agua completa y buena. Bueno, aquí le van a dar claves. Hasta le van a meter, en vez de Davito, le van a meter el chisluí. O sea, no, 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 marca buena. Se van a botar la casa por la ventana. Le van a inyectar pues más de 50 millones de dólares a Varinas en este mes porque quieren ganar. Porque a ellos les duele en el alma perder Varina. Pero es que ya lo perdieron. Ya lo perdieron. Ahora vienen y colocan a Jorge Arreaza, que no nació en Varina. Estuvo en Varina, por supuesto, pero no nació en Varina ni se ha formado en Varina. Y sería bueno, me escribí a este amigo, preguntarle a Jorge Arreaza si él sabe dónde queda el Pagüey, el Tesoro o Curbatí. ¿Será que Jorge Arreaza sabe dónde queda la Chigüira, el golpe de la isla, la Chameta, Batatuy o Miri? Son preguntas pues que deben hacerle los varineses porque si el tipo aspira a ser gobernador, por lo menos que se tome la molestia de revisar esas cosas, ¿no? Se conoce Caño Pajarito, por ejemplo, Jorge Arreaza, la Reserva de Ticoporo, la Ciudad de las Nutrias, ¿cómo lo oye? El Cantón o Pedraza. Bueno, Pedraza tal vez si lo conoce porque de ahí es el exalcalde, por cierto, Alcides Molina, donde perdió el chavismo ahora por una paliza de casi 20 mil votos. Jorge Arreaza tiene la capacidad de resolver los problemas de los varineses. ¿Sabrá Jorge Arreaza que el casco central, lo que llaman la Chameta, el Bumbún, tiene años sin agua? Bueno, ahorita no. Ahorita va a tener agua. Y que simplemente por mala gerencia y por, vamos a decir, falta de buscarle solución a ese problema. Varina se está cayendo a pedazos. La tierra del comandante mismo. Hay sectores completamente abandonados, destruidos en el mal llamado socialismo. Yo creo, el llamado es para que los varineses reaccionen. Yo repito, yo no creo en este proceso, pero evidentemente creo que no hay condiciones y esto lo está demostrando, esto está ratificando lo que decíamos, pero lo peor sería votar por Jorge Arreaza. De verdad. No voy a pronunciarme sobre cómo usted debe votar o si usted decide no votar. O sea, cada quien decidirá. Pero esto demuestra lo que pasó, la complicidad que hubo. La gente fue testigo de esto. O sea, Freddy Superlano nunca ha debido ser candidato. Nunca ha debido ser candidato. Pero ya lo colocó, ya esclavo pasado, ya esclavo pasado. Y saben que es lo triste, lo lamentable de todas estas circunstancias, que mientras todo esto ocurre, el drama del venezolano es terrible, terrible. Las cifras, fíjense, lo que demuestra lo que nosotros hemos sostenido acerca de este proceso, vean las cifras de migrantes. Lejos de disminuir, aumentan. Es decir, la mayoría del pueblo venezolano no le prestó atención, no reconoció ese proceso como un camino, como una vía. Se equivocaron, pero bueno, ya el proceso se dio. O sea, ya eso esclavo pasado, es un hecho político. Pero las cifras de migrantes, por aquí estaba leyendo versión final. Miren, déjenme ver. Necesidades humanitarias en Venezuela se mantendrán en 2021. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que las dificultades en la prestación de servicios públicos, la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la migración es lo que este año traerá a Venezuela. La única salida que sigue encontrando el venezolano es arrancar. Porque es verdad, o sea, en Venezuela no hay esta elección. Estas elecciones no despertaron un horizonte. Ojalá, fíjense, la tesis de María Corina yo la respaldo en tanto y en cuanto todos los sectores se pongan de acuerdo, sean coherentes, tengan la capacidad de definir, de superar las diferencias. Por eso yo he planteado, concha, reúnanse todos, hablen, conversen, díganse las verdades y que salgamos hacia adelante. Porque el venezolano es una falta de respeto hablarle a un venezolano de situaciones como esta sin resolverle sus problemas básicos. Porque la mayoría no vive en una burbuja. Hay quienes viven en una burbuja, pero son pequeños, pequeños sectores como esos que hicieron esa farmacia gigantesca en algunas zonas de Venezuela, etc. Entonces, pero bueno, también vamos al proceso de varina. Lo que menos debe hacer una persona, por supuesto, un varinés no se deje meter gato por lío. El señor Jorge Arreaza no es de varina, no le duele varina. El señor Claudio Fermín, mire, con todo el respeto que yo le tengo a Claudio, de verdad que ayer se lo perdí. ¿Cómo se presta Claudio? Claro, yo sé lo que me van a decir algunos. Porque está vendido con el chavismo. Sí, pero es que tiene que tener sentido del ridículo, Claudio. Tú sabes, Claudio no nació en Varinas, no ha vivido en Varinas. Ha ido a Varinas, por supuesto, ha sido candidato hasta ahí, hasta ahí. Ah, bueno, primero lo rechazaron, después lo admitieron, porque es verdad, hay una vieja norma del CNE de que las personas solo necesitan, para ser candidato a gobernador, vivir en la nación, por lo menos 15 años. Y Claudio cumple con ese requisito. Y yo no sé, no conozco al señor Sergio Garrido, pero me vuelvo a tapar la nariz. Yo prefiero ir con Garrido que desgarrar al Estado con Arreaza, que viene a arrasar. Arreaza lo que vas a arrasar, porque la familia Chávez no quiere perder el estatus. Quieren seguir robando, quieren seguir destruyendo, quieren seguir acabando, quieren seguir alimentando su fortuna, sus privilegios. Y el señor Claudio Fermín va a intentar dividir la votación en Varinas. Hay cómplices, hay testigos. Esta elección, por ejemplo, los que están promoviendo el referendo, me dicen, pero es que tú no estás de acuerdo con el referendo. No, yo puedo estar de acuerdo con el referendo. Pero miren lo que está pasando con una elección de gobernación. Ustedes se imaginan lo que va a pasar en un referendo. Ustedes se imaginan eso. Por cierto, otra noticia que les quería comentar. Ayer, en horas de la noche, el señor Moncada, embajador de Venezuela en la ONU, dice que mayoría de países de la ONU confirman credenciales de Nicolás Maduro como presidente. Yo no tengo dudas de eso. O sea, nosotros podemos hablar de que Maduro sí tiene las credenciales. Usted puede tener un carnet de licencia. Usted puede tener un carnet de licencia. Le voy a mostrar la mía. Yo tengo un carnet de licencia. Tengo una licencia. Ahora, yo puedo tener una licencia. Eso es señal de que yo sé manejar. Eso es señal de que yo no soy un loco en la carretera. No. El señor Samuel Moncada, Fidel Castro, el dictador más sangriento de América, también tenía credenciales reconocidas por la ONU. El señor Ortega, que es otro dictador, también tiene credenciales. El problema no es de credenciales. Mao Zedong, que fue el hombre que más gente ha matado, porque la gente a veces dice Hitler, no, el hombre que más personas ha matado, es Mao Zedong. También tenía credenciales. Stalin tenía credenciales. Chico, Hitler tenía credenciales. O sea, el problema, señor Moncada, no es de credenciales. El problema no es de poder, porque el poder depende de un orden legal. El problema es de autoridad. Realmente Nicolás Maduro tiene la autoridad como presidente. La gente lo reconoce, lo respeta como presidente. No quiero tocar el caso de Guaidó. Guaidó. Esas son las preguntas que nosotros debemos hacer.